Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja a un lado la razón y deja brillar el sol escondido en tu interior. Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja de lado la razón y deja brillar el sol escondido en tu interior. Ya es tiempo, ya, ya es la hora, abre tu corazón y recuerda, como un espíritu cura, como amor sana, como a árvore floresce y la vida perdura. Que para llegar a Deus, tem que aprender a ser humano. Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, ábrete entendimiento, y deja brillar el sol escondido en tu interior. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah.